Perdóname por mis defectos Yo no soy perfecto pero quisiera ser como tú Discúlpame por mis errores Como humano me levanto y vuelvo a caer Como un hijo rebelde decidí alejarme de ti Sin entender que tu amor y tu perdón Te harías feliz Como el hijo pródigo Mi deseo es volver Volver a tus brazos Perdóname Sé muy bien que te ofendí No quiero seguir así Quiero estar en tus brazos Y no apartarme de ti No apartarme de ti Como un hijo rebelde decidí alejarme de ti Sin entender que tu amor y tu perdón Me harías feliz Como el hijo pródigo Mi deseo es volver Volver a tus brazos Perdóname Sé muy bien que te ofendí No quiero seguir así Quiero estar en tus brazos Si no apartarme de ti No apartarme de ti No apartarme de ti Como el hijo pródigo Como el hijo pródigo Mi deseo es volver Volver a tus brazos Perdóname Sé muy bien que te ofendí No quiero seguir así Quiero estar en tus brazos Y no apartarme de ti Como el hijo pródigo Como el hijo pródigo Mi deseo es volver Volver a tus brazos Perdóname Sé muy bien que te ofendí No quiero seguir así Quiero estar en tus brazos Y no apartarme de ti No apartarme de ti Yo quiero volver Ya no quiero caer Perdóname Yo quiero volver Ya no quiero caer Perdóname ¡Veorá!